Nunca imaginé que cruzaría esta plaza como el rey de León. Serás un gran rey. Has estado un príncipe. Un príncipe de nada. No me gusta verte hablar así. Si te sabrías de encima esa... ...resignación que tienes. Sancho me iba a atacar de todas formas. Intenta ser fuerte. Lo eres. Tú eres lo mejor para mí. Fuiste tú. Se te tenía que haber ocurrido a ti. Siempre de una manera. No te puedes rendir. Es que era un buraco. Perdido a ti. Deja de dejarte. Eres mi mano favorita. Tonto. Eres mi mano favorita. No te puedes rendir. No te podemos rendir. No te very guides.